www.achiras.net.es, el portal de Girón. Un cordial saludo a nombre de la señora presidenta de Federación Deportiva de los OZOEI y todo su directorio por ese entusiasmo que pone este cantón que viene dando muchas glorias al deporte provincial. Y debo recalcar también que tenemos como federación el gusto de tener en este cantón grandes deportistas. Así que es un gusto para la federación hacerles también conocer que tenemos un semillero en la disciplina de lucha olímpica en la cual vienen alcanzando medallas en este último campeonato de la semana anterior en la cual muy contentos por esta masificación deportiva que están haciendo el cantón Girón. Y también hacerles conocer también, vale la oportunidad, que en esta última semana una vez más alcanza el primer lugar en el intercantonal de baloncesto femenino, un cantón que está haciendo mucha historia, muchos logros deportivos. Felicitarles a todos los que hacen deporte y sus dirigentes a nivel cantonal. Gracias.